bueno en el día de hoy chicos vamos con un vídeo bastante diferente y es como estaréis viendo en el título un encuentro que se dio hace tres años en el año 2017 en abril más concretamente porque se disputó un torneo una copa que en este caso se llamaba generation adidas cup y bueno creo que fue un torneo en eeuu donde estaba pues el new york red bull independiente del valle real madrid entre otros creo que el dalas también si no estoy mal y se enfrentaron el real madrid frente independiente del valle en un torneo sub 17 donde estaban moisés caicedo gonzalo plata entre otros entonces bueno he visto el partido y he dicho me parece interesante porque hablar de ello cortar las jugadas que ya la dejaré de fondo lo que es el partido las jugadas tanto de recortadas por mí tanto de plata como de moisés caicedo y estaremos hablando pues un poquito de ellos en comentando pues mis impresiones de cómo jugaron ese partido y bueno un poco lo que vaya surgiendo algo bastante natural y fluido hablando tranquilamente no así que nada por cierto el resultado fue de 1 a 2 ganó independiente del valle es verdad que no participaron como tal en un gol o una asistencia en ninguno de los dos tantos ya veréis que en el segundo gol es en propia pero me gustó mucho me gustó mucho ya se le veían muy pero que muy buenas condiciones vemos que gonzalo plata es el jugador número 19 que tiene las botas amarillas y moisés caicedo pues está en el centro del campo no se le reconoce tanto porque tiene como una bueno como una especie de de moñita de de fleco y ahora él pues está como más bien rapado no el bono de moisés caicedo y qué decir moisés caicedo pues prácticamente no falló casi ningún pase o sea muy maduro muy preciso como suele ser habitual en él dando órdenes para mí fue amo y señor de del centro del campo frente a los jugadores del real madrid por cierto decir que la alineación independiente del valle si la he podido encontrar por cierto creo que la araña estaba la araña ramírez la miré hace hace unos cuantos días pero la del real madrid no y me da he estado buscando y buscando pero no encuentro la alineación del real madrid si alguno la encuentra o se la sabe me encantaría que la pusiera en los comentarios porque bueno me parece interesante y curioso que a lo mejor alguno de estos chicos entiendo que si fue hace tres años pues si es categoría similar a la de plata moisés pues serían entre el año 2000 y 2001 o sea que a día de hoy tendrán entre 20 y 19 años no me suena ningún jugador del real madrid que de esa edad ahí esté en el primer equipo pero a lo mejor si están por ahí repartidos en en otro en otros buenos clubes sabes de primera o en inglaterra por ahí entonces bueno pues me parece interesante saber pues a qué tipo de jugadores le ganó independiente del valle ahí vemos ya el primer gol del club san gol quileño y nada sea aquí él ya había metido el real madrid se adelantó primero el real madrid lo que no lo he puesto ahí ven a mí se ha callado con ese peinado y luego pues empató aquí en esta acción independiente del valle decir que por cierto no vi al real madrid nada cómodo o sea independientemente del resultado para mí fue superior el equipo de ecuador la verdad independiente porque vi a un madrid un poco como digo incómodo o sea que se nota demasiado bien el trabajo ahí vemos que buenas acciones hace moisés sobre todo lo que tiene que me gusta es que piensa antes que los demás y eso en el fútbol es súper valioso estoy aquí viendo las jugadas también mientras así pues voy comentando algunos algunos detalles y por cierto quedará hasta el final del vídeo porque hace una jugada plata que ya lo vemos hace una jugada plata en el en la última jugada del partido creo que es que madre mía pero madre mía así que nada como digo como estaba comentando lo de lo de moisés caicedo en el fútbol es muy importante el pensar antes que los demás dos segundos ahí por ejemplo ya había su compañero y no le hace falta dar 23 toques perder el tiempo porque ya es amo y señor de lo que en el fútbol es fundamental el espacio tiempo y moisés caicedo pues es un verdadero maestro en ese sentido que llama la atención porque es algo que sobre todo los jugadores del centro del campo van adquiriendo más bien con los años no con la experiencia que evidentemente cuando ya tienes a tus espaldas pues 200 300 500 partidos ahí en el fútbol profesional en la élite pues todo eso lo vas adoptando y vas mejorándolo pero moisés pues lo tiene el innato y lo estamos viendo aquí que tenía pues si es una sub 17 y aparte que él sería de los más jóvenes porque aparte de que él nació en noviembre él es del 2001 y si está aquí plata que es del 2000 pues entonces entiendo yo que aparte de ser sub 17 pues a lo mejor aquí moisés tenía 15 16 años fácilmente o sea él tiene ahora mismo 19 recién cumplidos si esto fue en abril si esto fue en abril del 2017 hace 3 18 17 16 pues 15 años no había cumplido los 16 no si si no me fallan los cálculos así un poco aquí improvisando o sea que estamos viendo que que menudo manejo de del centro del campo con esa edad es algo sencillamente espectacular bueno seguimos aquí en el primer tiempo en el minuto 36 ya y aunque este vídeo podría haberlo hecho un poco más corto pero quería ahora que ya llegamos al descanso quiero que veamos el partido entero con las mejores jugadas he recortado todas las participaciones de tanto moisés caicedo como de gonzalo plata entonces para ir comentando los un poco como veis ahí en pantalla generación adidas cap en toyota shock shock center real madrid versus independiente del valle bueno rápidamente ya vamos al al segundo tiempo y veremos qué es lo que nos depara qué es lo que sucede bueno ya lo sabemos todos lo que gana independiente del valle por ese tremendo spoiler que puse en el título pero sobre todo vamos a ver ahora la jugada de plata en el segundo tiempo que les va a recordar muchísimo a lo que es mirar ya ese sombrerito ya dejando ahí sus sus destellos de calidad el 11 ahora mismo no recuerdo quién era pero también se me digamos que puedes confundirte un poco porque los dos tienen como en la mano una muñequera o un vendaje y los dos tienen la botas amarillas pero no pero el 19 de gonzalo plata ahí vemos a moisés caicedo como siempre bien distribuyendo para esa muy buena jugada de independiente del valle que no terminó de salir a por cierto como curiosidad y vemos otra vez a gonzalo plata tratando de liarla como curiosidad que este torneo hasta el minuto 35 en cada parte ahora aquí vemos efectivamente ese gol en propia bastante extraño se quedan ahí un poco con la confusión y tal pero finalmente pues dieron el gol y a lo que decía 35 minutos cada parte o sea que el partido es hasta el minuto 70 digamos que no sea lo mejor por por ser torneos un poco más cortos donde juegan cada 23 días pues seguramente no lo hicieron de 90 minutos como suelen ser habitual los partidos de fútbol no como como bien sabemos así que bueno aquí metía el segundo gol independiente del valle y a partir de ahí pues digamos el madrid se venía un poquito arriba ya independiente lo haya pues trataba de aguantar un poco el resultado pero se que seguían viendo los detalles y el partidazo de tanto plata como de moisés caicedo se hicieron un partido para mí fantástico ahí creo que él sí fue plata con derecha sabemos que no es su pierna más habitual pero lo hizo muy bien entonces ya independiente encontraba más espacios y a la contra bueno sabemos que plata es letal es letal plata en en los espacios cuando le das tiempo para para correr o sea te hacen verdaderos destrozos ya vamos a ir llegando aquí un muy buen robo de moisés caicedo aquí ya va a venir dentro de poco ya la jugada de plata que digo porque le hace un roto al lateral derecho del real madrid que madre mía me gustaría saber quién es ya lo vamos a ver ya 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 poquito ya hay otra vez la distribuye muy bien moisés caicedo o sea bueno lo del eje impresionante y bueno aquí atentos 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 a lo que hace gonzalo plata atentos a lo que hace gonzalo plata madre mía y esa falta impresionante y ahora viene una aún mejor ahora viene a un aún mejor que es que no voy a decir nada sólo para que lo veáis madre mía menudo caño y luego ahí parecía que era gol pero desafortunadamente su compañero no no la metió o sea y tenía toda la puerta pero menudo caño como le dejó sólo el compañero pase de la muerte o sea madre mía en fin bueno se acaba el partido ganó independiente del valle por 1 goles a 2 y nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo bastante diferente para mí un verdadero partidazo con las skills de moisés caicedo y de gonzalo plata en esta victoria de independiente por 1 goles a 2 frente al real madrid así que nada más muchísimas gracias a todos pongan los comentarios sus opiniones si les ha gustado muchísimo este vídeo me ayudarían demasiado si lo comparten y le digan a sus amigos te acuerdas sabes que moisés caicedo y gonzalo plata ya le ganaron al real madrid es que dices en serio pues si mira toma este vídeo y le dejas ahí mi vídeo y nada muchísimas gracias a todos luego nos vemos en el vídeo de las noticias y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla